mire señores hay una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta cuando tú no estás haciendo tu trabajo es decir hay gente que pasa sin saber qué pasó por la vida incluso como el igual que pasa por mi garganta una tajada de aguacate dice así mira oye bien si tú tienes más de un año en la empresa y todavía te dicen el nuevo no estás haciendo tu trabajo está dependiente porque si tú tienes tres años trabajado todavía te dicen el nuevo y después de una cita amorosa todavía en tres días tú no has recibido que dices perdido y salieron y ya todavía te dice hola estudiante universitario si tres años después de haber salido de una agrupación musical todavía te dicen tú eres el que tocaba con crispy el ex de la chiquito si te dan los números en colectivo número de teléfono a una muchacha que a veces los números lo sueltan rando no te reconoce soy yo fulano que nos encontramos en tal sitio si tres meses después de haber comprado un carrito todavía tú no sabes dónde está la llave de ruedas tú no estás haciendo tu trabajo como se prenden las luces del techo yo no he abierto el bonete del mío en serio yo no sabía dónde se abrió el bonete porque no lo tiene ahí yo tuve que buscar el manual y empezó a buscar te encontré pero es verdad difícilmente tú compras un carro y tú le digas al tipo la llave de ruedas y la respuesta dónde está es verdad tú te lo llevas tú te lo llevas y después dices oh pues me lo sé sin respuesta eso es como el manual que te la gaveta quién ha dicho ey espérate yo no me llevo ese carro el manual dónde está qué manual yo siempre descubría que tenía la licencia vencida cuando me paraba a jugarme yo duré cuatro años descubriéndolo la licencia la licencia yo estaba vencido y digo ¿cómo? vencida verifique bien hasta que respetí con una bebé Álvaro esto ha pasado tres veces esta es la sorpresa número tres cuatro años sorprendido ¿cómo? ¿está vencida? y uno de carajo y dice pero chequea bien oye pero vencida ¿cómo? oye ¿qué vencida? ¿qué vencida? vencida vencida pero mira ¿con cuatro días? sorprendido estoy y yo saqué un carnet de Amé los otros días que me tenía que haber dado una vez que un relacionador público que había allá que me dio un carnet para yo defenderme en la calle y yo he sacado mi carnet pero dije como que me están pidiendo los papeles yo saqué el carnet y lo puse ahí para que él lo viera en la mano y el tipo hizo así diablo esta firma es de cuando estaba candeliero ya 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 pero también tú no estás haciendo tu trabajo diferido el otro cuando tú saques una tarjeta de un agente y en la mesa te dice ese no es nada así es su buena 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 si después de 5 shows abriendo en el stand up en el comedy club a pucheo al otro a todos los que van al comedy ni siquiera te dan un loy a un veterano le dijo el metro cuando es que yo tengo que terminar porque yo como que no sé cuando suba el público de arriba y que tú tienes que corte encima ok pero fue no fue de corazón yo fui a un show y el show era de un comediante reconocido y me dieron el chance para abrirle y el comediante es reconocido de muy buena fue me dijo dale para allá tomate tu tiempo ahora tú lo que tienes que decir déjame el público arriba y yo no entendí el término como así que en la vaina de la rutina un cuento que tú tengas todo es una vaina y el público explota y déjamelo ahí que ahí es tú supiste que yo entré con una rutina comenzando el primer minuto el público miren ya para terminar si tu mujer sabiendo que eres diabético le echa tres cucharadas de azúcar a tu café en la mañana y entonces estaba estaba comiendo gallina y se nos tira un policía y me tiene una pasola sabiendo que para aquí pasan niños pero estaba a eso el cubro y me dice la pasola yo no puedo usar casco porque porque yo soy miope de qué pie miope de qué pie tú eres miope sí, sí, sí miope miope de chiquitico ¿verdad? tú eres miope ¿de los miopes de dónde? yo soy miope ah ah dios oh ah porque te le dio ah tú eres miope ¿qué? ves para que se lo diga el capital que tú eres ves para que tú le llevas del capital capital este tipo que estaba allá atrás ¿te entiende? como la pasó a la comisión de gallina con la dama que yo veo cuando entonces no tiene caco no tiene caco y y porque no tiene caco y se él no tiene caco porque díaz que lo que tú eres que eres una vaina eres una vaina cuando tú lees este miope él no me ha dicho como voy a Frank te hijo de mire mi hermano mire mi hermano porque yo soy alguien porque yo soy miope el envío 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 que yo lo puedo sacar con el protector porque porque yo soy miope el capital el diablo ahora hay un complicado y ahora quiero preguntar por esa vaina esa vaina que es grave esa vaina que uno no puede que uno no puede ver de lejos y ser así que lo dice que la gente tiene que Dios te acompañe un rango seguimos seguimos con el vainadero ¡Gracias!